¡Suscríbete al canal! 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 Es por cada golpe que nos peguen los zombies La vida que nos va a quitar Fundamental, o sea, tener más resistencia Para que nos quiten lo menos posible Agilidad es, vamos a decir Lo que andamos La velocidad con que andamos Durante el juego También es muy importante Para poder correr incluso más que ellos Y aparte, en este juego Puedes hacer un breve sprint Que va con una barra que se va rellenando Que desde luego nos puede salvar De más de una muerte Entonces, esa es la velocidad con la que carga Esa barra, entonces yo la mejor Combinación para mi personal Es la que veis, ¿no? Armo Coraza 5, Prototraje 5 Y Prototraje 5 Nada, siempre priorizando Lo que son resistencia y agilidad Algunas cosas te subirán Más agilidad, pero te restará resistencia Y fuerza, así que bueno, yo Me voy a quedar con este tipo de combinación Ya os digo que es bastante personal Yo respeto, si veis que hay otra combinación Que vaya mejor Podéis escribirlo en el canal Pero yo me voy a quedar así En esta sección no vamos a tocar ya Durante todo el juego Porque es con la que he estado jugando Todos los niveles de dificultad Y me ha ido bien Entonces, bueno, ahí se queda En la armería aquí vamos a tener Dos clases de armas Unas que son las armas primarias Que son, en este caso En este nivel Luego nos van dando más Rifle y subfusil Y luego vamos a decir Que son las armas secundarias O de apoyo Que es la bengala y a la granada En esto luego nos seguirán dando más Yo siempre priorizo Subir el rifle al máximo Antes de comprar cualquiera De las demás armas Más o menos En la primera pantalla Con todo el dinero que ganaremos Y tal Lo vamos a tener subido Entonces, bueno Aquí Vamos a empezar a ir subiendo Como veis Tiene diferentes Pues el rifle sube En velocidad, potencia y cargador Me da para subir una más Pues en potencia Luego con el dinero Que nos sobra Como ya no podemos subir Más del rifle Nos vamos pues a bengala O a granada Y vemos que tampoco podemos subir Pero bueno Ahí dejamos esa pasta Vamos a continuar Bien Abrimos el checkpoint Bien En este nivel de dificultad Como ya os digo Es mejor ir lentos y seguros Entonces aquí Siempre tengo Tendencia a disparar Algunas balas al aire Puede dar O sea Puede darse De que hayas impactado En un zombie Y te lo cargas y punto O por el ruido Que vengan más Siempre es recomendable Que cargarse A los zombies Dentro de esta zona Antes de salir Porque una vez que paséis De aquí Esto se cierra ¿Por qué? Porque ya sea Las balas que gastéis En este caso Porque es infinita Pero podéis tener otra arma Que vayáis gastando Balas O Lo que son Armas secundarias Entonces os da la posibilidad De volver otra vez A comprarlas Y aquí no ha pasado nada Bueno Una vez que paséis de aquí Adiós Hasta el próximo checkpoint A ver Hay un mini truco A ver Yo en el nivel máximo De dificultad Siempre lo he jugado En solitario Pero bueno Puede haber algún loco Que lo juegue en cooperativo Hay un truco En el que uno 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 de los que juega En cooperativo Se quede aquí Y el otro pueda tener Más campo de división Salir Y pues se pueda cargar A más zombies Ya sabéis que en cooperativo Jugáis con Con un anillo De ratio Es decir O sea No os podéis alejar El uno del otro Es un truquillo Que bueno Ahora parecerá una chorrada Porque no hay Pero más adelante En los 6 points Ya veréis A lo que os refiero Bueno Bueno Nada más salir Como veis Ya aparecen A ver Ojo a tener en cuenta Con los zombies obesos Como veis Le he impactado Y el tío corre Que se las mata Es un zombie Que quita mucho Entonces lo mejor No le empecéis a disparar Balas perdidas O sea Recargar Y disparar Recargar Y disparar De la fuera Vengala Porque Una granada Mejor dicho Bueno De hecho he lanzado Las dos O sea Flipado Como veis Corro más que ellos En normal O sea Que Jugamos un poquito Al gato y al ratón Aquí hasta matarlo No sé como he lanzado Los dos Pero bueno Me he quedado sin granada Y me gana Pero bueno Da igual El siguiente checkpoint Tampoco están muy lejos Siempre priorizar Y coger Antes de explotar Los coches El dinero del maletero Muy importante Es una pasta Y ya os digo Que necesitáis dinero Para comprar Bueno Lo que os comentaba De los zombies obesos Nunca Vayáis contra ellos Disparando Sin cargar El disparo al máximo Porque Os van a matar Son zombies Que aguantan mucho Y su sprint Hacia adelante Es bestial O sea Corren Que se las matan Como veis ahí Lo mejor es Dispar Bueno Lo mejor En la mayoría De los casos Siempre es disparar Con el disparo Con el disparo cargado Bueno Vamos a continuar Vale Tengo el coche Pasta para mí Este ya está abierto Vale Por aquí nada Mira Aquí como veis Hay un zombie Yo ni lo había visto Ya os digo Que el juego Juega mucho Con esas tonalidades Claroscuras Y con los colores De los zombies Claro Se mimetizan En el ambiente Vamos Bueno Ahí aparecen Nada Otra cosa a tener en cuenta Nunca hagáis disparar Así Corriendo de ahí Hacia atrás O sea Es absurdo Solamente Pues ahí en este caso Lo he hecho Porque solo hay dos zombies Pero lo mejor es Dejar de disparar ¿Ves? Como corro más que ellos Ganarles Campo Y desde lejos Disparo cargado Disparo cargado En algunos casos Pues bueno Se puede dar ¿No? Pero la mayoría de los casos Evitar eso Evitarlo porque Puede ser la diferencia Entre la vida y la muerte Ya os digo Que en este juego Quitan Sobrado Bueno Por aquí ya está Vamos a cargarnos este Antes de continuar Vamos a cargarnos A este de aquí Maletero del coche Me lo llevo Algunas veces Puedes disparar Y alguna bala perdida Puede impactar En algún coche Es recomendable Recomendable Arriesgarse Y coger el dinero Del maletero Pero depende De las circunstancias No os arriesguéis Hay un mogollón de zombies Porque es absurdo Pero bueno Siempre que podáis Arriesgaros Vale Aquí hay Alguno más Este también Y este también Antes de continuar Maletero del coche Caja dorada Muy importante Pasta Va para adelante Vamos que había otra caja Por aquí Vamos Vale Y checkpoint Vale Perfecto Vamos a por esta caja De aquí Vale Antes de seguir subiendo Lo que es el rifle Siempre comprar Las armas secundarias Que hayáis gastado Comprar No evolucionar Entonces ya Una vez que ya tengamos Eso al máximo Seguimos Podemos continuar Evolucionando el rifle Yo Vale Tres estrellas Pues cargador Y velocidad Un poco Pues eso Ir mirando las estrellas Ir un poco Evolucionando a la par Luego como nos ha sobrado Porque como aquí Ya no podemos evolucionar Yo del subfusil Sinceramente No lo voy a comprar En toda la campaña Por lo tanto Me voy a ahorrar El dinero De lo que vale Más luego De las evoluciones Pues ya directamente Me paso un poquito A la bengala Y lo que compro Es duración Y máximo inventario Y encima Me llega Para comprarme Una más O sea De puta madre Vale Bien Vamos a abrir Y desde lejos Y dentro Vamos a intentar Cargarnos a los zombies A más cantidad De zombies posible Sin llegar a A pasar Lanzamos alguna Bala perdida Por si ¿Ves? Mira Como veis El ruido Les ha alertado Me los cargo aquí Ahí, ahí He venido Ya, ya Vale No creo que vengan más Mira, mira Ahí va Ahí, ahí, ahí Vale A ver si le podemos Dar a aquel Vale Y Venga Pues Para adelante Lo bueno de esto Es que Con el dinero Que hemos ganado Ahora Creo que no tengo Pero posiblemente Podríamos haber comprado Incluso Sin haber salido de aquí Pues otra evolución más Pero bueno Nada Salimos Muy importante Siempre llevar En este caso El arma Pero en los siguientes niveles Cuando tengamos más arma Llevar todas las armas Cargadas siempre 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 Dinero del maletero La caja Pongo la pasta Otro maletero Poco a poco Yo ese zombie Ahora lo acabo de ver Para que veáis Que a veces Se quedan quietos Lo han hecho A puesta seguro Los grabadores Se quedan quietos Y no los ves Vamos a esperar A ver Me cago Al luego Con estos zombies Más flaquitos Que corren De un disparo Los matas Pero corren Que se las patan Y encima Suelen salir Generalmente A escondida Es decir Te vienen por detrás A toda hostia O te vienen por detrás A toda hostia Etcétera O sea Te pueden pillar Desprevenido Vamos a lanzar Una becalita A la hora De lanzar La bengala Es muy importante Que la lancemos Estando parados Preferiblemente No lanzándola Cuando estamos corriendo Por ejemplo Porque la podemos lanzar Corriendo Para allí Al correr La lanzamos Más lejos Y el ratio De acción De la bengala Puede ser menos Entonces Muchos zombies Pueden acudir a la bengala Pero otros tantos Pueden venir a por nosotros Entonces No hacemos nada Lo mejor es intentar Quedarse para un segundo Lanzarla en el puesto Y Que vayan todos ahí Van a ir a la bengala No hacia ti Entonces vais a estar O sea Podéis encontraros Con que estéis rodeados De zombies Pero se están consumiendo La bengala Así que tranquilos Por eso Vamos a matar A estos zombies de atrecho Que son pasta Y Y nos va a venir muy bien Vale Vamos a mirar un poquito A ver si queda algún zombie Descolgado por aquí Por ejemplo este Y luego Esto de aquí Bien Otra cosa Que ahora os enseño En cuanto limpie un poco la zona Vale Aquí no hay nada más Eso ahora vamos Nada Ya han salido estos dos juegos Volviendo aquí Nada Desde lejos Disparo cargado Nos vamos para atrás A toda hostia Vale Vamos a supervisar un poco Va a ir a una caja Vamos a pillarla Importantísimo Ya os digo El dinero aquí Fundamental Cuanto antes evolucionemos Las armas y las compremos Menos miedo Y dolor vamos a pasar Bien Esto es una Vamos a decir Una máquina expendedora Que también sirve Como si fuera un poco de Vamos a matar esta de aquí De sirena ¿No? ¿Qué pasa? Que si le das al cuerpo a cuerpo Te da un botiquín Y muy bien En cambio Si le disparas Empieza a sonar Si le disparas Claro no te da el botiquín Yo la verdad es que prefiero Coger siempre los botiquines Antes que disparar Y que sirva el arma Este botiquín Como tengo la vida entera No lo coge Si que lo puedo Vamos a decir Explotar Y que me dé dinero Pero todavía no lo voy a hacer Porque como aquí Salseo Y no se como vamos a A librar la batalla Vamos a mirar primero Nada le doy Echo para atrás Cojo distancia Distancia importantísima Y desde lejos Pues me los voy matando Bueno Ni tan mal Estos zombies A ver Se matan de un disparo Pero lo chungo que tienen Que son muy rápidos Entonces bueno Ya Bueno voy a dejar Voy a seguir dejando el botiquín ahí Porque El checkpoint está aquí al lado Pero Ves Estos ya Salen aquí Cuando menos te lo esperas Entonces lo mejor es Ya tengo Ganar Ganar terreno Siempre hay alguno Que se queda descolgado Por joder Y a veces Hasta cuesta Cuesta apuntarles Ya iréis viendo Vamos a seguir No vamos a explotar todavía Porque por aquí todavía queda Este es el checkpoint Aquí quedan estos tres Estos zombies De marines Son cabrones Porque como Llevan chaleco Aguantan la hostia Aguantan bastante Pero lo bueno que tienen Es que Les paras Les paras con disparos No es como los obesos Porque los obesos Aunque tú les dispares Siguen viniendo hacia ti Pero estos caos Del disparo les paras Así que Tampoco suponen Mucha dificultad Bueno Este es el checkpoint Pero no vamos a ir al checkpoint Vamos a bajar por aquí Porque vamos a farmear Un poquito más De dinero Y tenemos también Ganamos Ya os digo Ganamos espacio Y jugamos con ellos Desde la distancia No empecéis a disparar Yendo hacia atrás Porque es un error Incluso si nos tenemos que ir Como veis Más para atrás Por aquí Lo importante es Mantener la distancia Contra estos camones Contra estos y todos Si tenéis distancia Lo podéis hacer Claro Pero una vez que ya se acerquen Ya corréis un poquito Pues que me hago patear Y otra vez La distancia Yo no cargo ahora el disparo Porque bueno En principio tampoco es necesario El principio de dispararles así Joder A este sí A este se voy a cargar Ahí Ya digo Dos disparos Es que este arma El rifle es Scream Es fetiche O sea Lo vais a emplear Durante todo el juego Más que nada porque las balas Son infinitas Y aparte es que El arma Que quita bastante Vamos Esto no es lo que es Es un zombie O sea Hay veces que ya Bueno como veis Vamos cargando poco a poco Y mira otro botiquín A la puta madre Al fin y al cabo es dinero Como veis hemos venido por aquí Porque aparte del farmeo Pues hay un cacho de armadura Yo este lo voy a explotar ¿Ves? Nada Es hacer Ponerse encima Y darle Darle Cuerpo a cuerpo Vale Vale Maletero Más pasta Maletero O sea Maletero Caja Más pasta Maletero El farmeo El farmeo es fundamental Ya os digo Nada Este fuera Esto nada Y aquí En Hostia Hay un zombie O sea Es que flico O tengo un grave problema de visión Yo Que puede ser también Estoy medio ciego Pero ya os digo Os va a pasar Y si lo jugáis Sin subir Bueno Como veis aquí Acaban de salir así Y lo más chungo de todo Es que me he dado cuenta Que ahí arriba hay un besos Entonces Vamos a dispararles Ahí hay De un disparo O sea Certero O sea Cargado Nada Disparar Tiritos al aire Porque ya te digo Son unos mamoneos Vale Otro beso Vale Estos corredores Venga afuera Creo que la zona Está limpia Unos poquitos más Por aquí Ahora afuera Vamos a por el botiquín Es que O sea Son unos cabrones O sea Joder Ya sabéis El arma Venga Rompemos El arma Siempre cargada Venga Que no os piden Renuncio Porque Lo vais a pasar mal Bueno Vamos a ir al checkpoint Bastante pasta Bueno Vamos a seguir Subiendo el rifle Como tenemos Tres estrellas En cada uno Nos va a dar igual Y más o menos Tenemos el dinero Son 45.000 O sea Que subimos las tres Y Bueno Como no nos da Pues tenemos 12.200 Para Pues bueno Vamos a subir La duración O máximo La duración Y compramos La que hemos gastado Vamos muy bien Bueno Aquí vamos a emplear Lo que os he comentado De abrir Y quedarnos en el puesto Vamos a abrir Lanzar una bengala Porque aquí hay mucho salseo Y de hecho ya están en la puerta Entonces Aquí ya Disparamos En plan Con el rifle cargado Que se mata a casco porro Si tenemos que lanzar Otra bengala La vamos a lanzar Porque ya con el dinero Que estamos gastando Con el dinero Que estamos ganando aquí Y nos da Para comprar Todas las bengalas Que gastemos Pero bueno Creo que no 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 vamos a gastar Ninguna más De hecho Vamos a darle Antes de salir Bueno Vamos a romper esto Para que nos dé pasta Vamos a darle a ese barril ¿A qué? Ahí, ahí, ahí Esa es buena Bueno, damos la bengala Se había colado algunos por aquí Y son muy rápidos A veces Bueno Aquí afuera Le damos Dinerito Y O sea Nada Lo que hemos gastado Lo recuperamos otra vez Y es más Ahora mismo Nos dan 17.000 Que incluso antes de salir Nos da para comprar Otra bengala más ¿Ves? El truco Ya os he comentado Siempre intentar cagar Lo máximo los zombies Sin salir de aquí Nada Ya Salimos Lo hemos hecho muy bien Y poco a poco Porque aquí van a salir Por esa puerta A ver Jugar a este nivel De dificultad Implica Que como ya has jugado Dos o tres veces A los anteriores niveles Ya te sepas un poquito Mejor las pantallas Entonces eso también Te va a ayudar mucho A pasarte en este nivel De dificultad Estos zombies de atleto Me los voy matando Antes de avanzar Siempre antes de avanzar Matar todo lo que se mueva Dejar zombies atrás Puede Puede significar Que te maten De Que te maten Y se acumulen Y sea más difícil Vamos a seguir matando Aparte que es dinero Ya digo Aquí dinero Dinero a casco porro Les vamos a necesitar Hacemos limpieza Es decir que estos zombies Tal vez Son los zombies bala Un solo disparo Los matas Así que bueno Vamos a seguir Al avión Bueno como veréis Siempre que te matas A un zombie Viene una bolita Dorada Y una bolita roja Una es un multiplicador Y otra es dinero Si no los coges Durante unos segundos Pierden su valor Es decir No lo mismo Que estén Muy dorados Eso es lo máximo De dinero Que te van a dar Porque luego Se van volviendo Como más Como pierden color Eso significa Que en vez de darte 100 Pues te darán 50 ¿Vale? Entonces siempre es bueno Cogerlo lo más dorado Que esté Claro En este nivel De dificultad Tampoco me voy a arriesgar O sea Sabes Lo que Lo que venga No me voy a poner El dinero Habiendo zombies Pero bueno Os comento Lo que hay Bueno ahí tenemos A la derecha Un cajón de armadura Pero yo primero Voy a hacer una limpieza Muy importante Si ustedes O sea Aunque ellos no me hayan visto Ya los voy matando Maletero del coche Lo abro Vamos a por la armadura Muy importante Ya sea dinero O la propia armadura Venga Ese dinero ahí Seleccionamos la bengala Siempre ir con la bengala La granada Un poquito Evitarla Vale Antes de que avanzar Me lo voy matando Cuidado esas balas perdidas Que pueden impactar En los coches Y jodernos Bueno Este es el Vamos a decir Que después de los zombies Vamos a decir Que es un miniboss ¿No? Los corredores Son zombies que aguantan Un poquito más de disparos Y que tienen Una gran velocidad Son unos mamones Cuando atacan de uno en uno Pues no Pero a veces suena a aparecer De tres en tres Y pueden dar muchos problemas Pero bueno Como habéis visto Es un zombie Que mientras está corriendo Tú le disparas Y le paras Así que al fin y al cabo Tampoco tiene muchas complicaciones Este botiquín Lo voy a dejar sin Sin abrir Lo voy a dejar Por si hay problemas Pasadela Como veis aquí O sea Bueno Me da igual He cogido El maletero Así que Ni tan mal Vale Ahí Explotar Aquí vemos a un tío Venga Va Las balas perdidas Que impactan en coches Es una putada La verdad Pero bueno Si controlamos un poquito Bueno vale Antes de Antes de seguir Matamos un poquito Maletero Y maletero Este si queréis Le pegáis Ya habéis cogido Y de paso Ya habéis cogido El dinero El maletero Y de paso Pues hace una limpieza Bueno Ahí hay otro botiquín Como Pues parece ser Hay botiquines de sobra Voy a Voy a hacer Y voy a reventar Este de aquí Que es de los grandes Me da pasta 3000 más Vamos a continuar Siempre con el arma cargada Bueno de aquí Van a caer Así que bueno Les dejamos caer Y mientras se están levantando Ahí Ya se les puede ir disparando Entonces Me los quito de encima Vale A estos voy para atrás Y disparando Porque bueno Como veis Tampoco me plantea Muchos problemas Pero bueno Esa manía Siempre intentar evitar Vamos a reventar este Y Vamos a reventar este Y dos maleteros Del coche Vale Uno Y otro Bueno a ver En todas las pantallas Siempre hay Coincide generalmente Con el final del nivel Una pantalla En la que no te puedes escapar Yo ahora en cuanto cruce Esto Esto se va a cerrar Y va a empezar el salseo Bueno Aquí tampoco hay mucho que contar Porque no nos va a dar tiempo A seguir una estrategia Nada más entrar Ya van a empezar a venir Pero bueno Yo por lo que veo Hay un coche con alarma Y otro aquí Entonces lo que voy a hacer Nada más entrar Va a ser coger El oro del maletero Y me imagino Que accionaré Mira Bueno lo va a matar Y accionaré Mira Voy a disparar un poco Igual viene peña Y accionaré la alarma Porque va a empezar A venir a saco ¿Ves? Salseo Voy a intentar coger El oro de todos los maleteros Este es un obeso Disparo Potenciado Antes de arriesgarme Y bueno A ver Tengo la bengala Ya empieza a venir por aquí Voy a intentar aguantar Lo máximo posible Sin darle a A los coches con alarma Estos Me los cargaré luego Porque no van a pasar Bueno Voy a cargar un poquito ahora Pero bueno Que tiene que venir Mira Ya empieza a venir Alarma Bueno Esa es buena Pues voy a cargar A la mogollón De una tirada Vale 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 Voy a buscar otro coche Con alarma Porque van a seguir viniendo Vale Ese de ahí Vale Venga Va 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 De mientras que están ahí Vamos a decir perdidos Me voy a ir cargando por aquí Vale Tengo una bengala Un corredor Vamos a poner el directo Vale Disparo potenciado Dos menos Muy bien Otro por aquí Vamos a disparos potenciados Porque va Como no Tampoco Va Botiquín Vale Esto ya está Más que pasado Le dejamos el botiquín Por aquí Tampoco nos alejamos mucho Disparos potenciados Porque tampoco Como vienen de uno en uno Ya Vamos Vamos Perfecto No 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 lo hemos pasado mal La verdad Hemos gastado armas secundarias Vamos a Pues farmear un poquito Esto fuera Muy bien No puedo Ay Pisado Vamos a Antes de matarnos a estos zombies de atrecho Como yo digo Esto Bueno Está vivo Fuera Vamos a Dispeccionar un poquito Por si hay alguna caja Mira Aquí hay una caja Las cámaras a veces También tenéis que jugar un poquito Porque ves Aquí si yo me hubiese acercado No sabría en que color está Entonces Desde aquí Miras un poco el color Venga Y le das Vamos a seguir por aquí un poquito Vale No hay nada Cuidado porque a veces Se suele quedar algún zombie descolgado aquí Y parece que ya Te has pasado el nivel Y puede estar por aquí Y te pega un par de hostias Pero bueno Vamos a cargar a los otros zombies de atrecho Madre Madre Fuera Vale Bueno Pues Que hay alguna base Así Bueno Pues Bueno Este primer nivel Como veis Es un poco la toma de contacto Tampoco es muy dificultoso Y Y bueno Pues hasta aquí Hasta aquí el primer capítulo Nada Agradeceros el tiempo Que paséis Viéndonos Y hasta la próxima Nada